El estadista y pensador inglés Harold Nicholson escribió en su obra clásica sobre el tema que la diplomacia no era ni la invención ni el pasatiempo de ciertos gobiernos, sino un elemento esencial en las relaciones entre las naciones. El ideal a conseguir en la nominación de un diplomático en un país debería ser la coincidencia entre el expertise en asuntos internacionales y un individuo habilidoso con capacidad para resolver problemas con otras naciones o grupo de naciones. En la práctica se sabe que las misiones en el exterior de muchos países están ocupadas por tres tipos de personas, las que llegan ahí por razones políticas, las que ocupan esas posiciones por su reconocimiento público o celebridad y finalmente las que forman parte del servicio exterior de carrera y que se han capacitado específicamente para esas tareas. El nombramiento de políticos como representantes de un país no necesariamente tiene que ser perjudicial. Muchas veces conviene tener como emisarios de un gobierno a personas que puedan destrabar asuntos complejos que quizás requieran habilidades políticas o la cercanía diplomático con el jefe de Estado que lo envía. Infortunadamente, lo que ocurre con frecuencia es que se designan a políticos como diplomáticos no en razón de sus capacidades, sino por razones de orden doméstico y no para beneficiar una relación bilateral o, más complejo todavía, una multilateral. Ese parece haber sido el caso del nombramiento del exgobernador de Sinaloa como embajador de México en España. En este sentido, parece haber un retroceso en la política exterior nacional, pues el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que menos miembros del Servicio Exterior Mexicano ha nominado como titulares de las embajadas, consulados o jefes de misiones en los últimos sexenios. En la historia contemporánea de México se han observado nominaciones más afortunadas en tratándose de artistas célebres que pueden ir a puestos diplomáticos de alto nivel. Esto ha sido así porque México tiene un gran poder suave. De Octavio Paz a Carlos Fuentes, de Alfonso Reyes a Manuel Maples Arce, los escritores y artistas mexicanos han brillado en estos puestos. Muchos de ellos combinaron una visión artística con la pericia diplomática. Aunque tampoco siempre es el caso. Cuando el sexenio encabezado por el presidente Vicente Fox se decidió enviar artistas como agregados culturales, el resultado no siempre fue el más exitoso. Sin embargo, esa estrategia de Estado fue bien pensada y en el balance fue benéfica para la imagen de México. El gobierno que suceda al actual del presidente López Obrador deberá sin duda recuperar esta iniciativa del canciller Jorge Castañeda para que sean más artistas e intelectuales destacados los que en algunos casos de evidente conveniencia para la política exterior representen a México en sus misiones en ultramar. Nada de esto, infortunadamente, sucede con el actual gobierno. El reciente proceso de nominación del historiador Pedro Salmerón para ocupar la Embajada de México en Panamá estuvo lleno de muchas, de muchas pifias. En primer lugar, no se siguió la norma diplomática de obtener el beneplácito del gobierno ante el cual se pretendía la acreditación antes de hacer público el nombramiento de dicha persona. En segundo lugar, las acusaciones por parte de varias mujeres contra el historiador eran muy severas, las cuales fueron consideradas por parte del gobierno del país centroamericano que negó el beneplácito para que fuera diplomático acreditado en tener. Esto llevó al gobierno mexicano a la ansiedad de retirar la postulación de Salmerón. El predicamento se agravó cuando, en lugar de nominar en la crisis a un diplomático experimentado y de credenciales intachables, el presidente de la República anunció el nombramiento de Jesús a Rodríguez para la misma posición. De manera gratuita, la falta de tacto y cuidado del protocolo convirtió un simple nombramiento diplomático en una nueva crisis de la política exterior de México. A la luz de esto, quizá valga la pena reconsiderar las designaciones diplomáticas y pensar en darle el lugar que le corresponde al Servicio Exterior Mexicano, cuyos miembros forman parte de un grupo de profesionales de la política exterior, muchos de ellos con décadas de experiencia y preparación en las relaciones diplomáticas. También, el gobierno federal, que sea producto de la alternancia política en 2024, deberá reconstruir capacidades humanas y materiales que se han deteriorado en los últimos años. Es claro, un país como México requiere de una política exterior vigorosa, donde el jefe del Estado tenga un rol definitorio y no solamente residual, pero para ello requiere del acompañamiento primordial de profesionales de la diplomacia entregados y capacitados para servir a la Nación. Muchas gracias. 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 Gracias.